Bueno chicos, ahorita ya son las 6 de la mañana y vamos a abrir este monito que es de Isabelita Vean, es una caja que aquí viene, lo abres, si se ve, que viene un monito, vean Y luego lo cierras y aparece otro, si aparece otro Y así, entonces vamos a abrirlo para que le aparezca uno solo a Belita, vean Aquí está la caja, si está, por atrás y creo que aquí abajo vienen las instrucciones Pero primero vamos a abrirlo por arriba y luego por abajo, ahí está bien, primero También cuando lo abrí, comió solo Ah, ya sabes la lista Y me hizo así, la mano, la mano Aquí se tiene que cortar porque aquí me parece Ahí está, muy bien ¿Qué? Es que cuando lo abrí, comió sola, sin moverla porque tenía la caja Ajá Y también me hizo el dedo amarillo, sí Que ya le, le, no, no lo hice y Ya no se lo hizo solo ¿Sí? Se movió solo ¿Se movió solo? Sí Y este se lo hizo así ¿Cómo se veía de aquí? Ah, sí, de acá Así Y luego se ponía así, aquí en esta parte de abajo Y se corta la cinta que tenemos aquí de este lado Está bien, así, abrir estas cosas Ahí está, muy bien ¿Cómo abrir cajas? ¿Cómo? ¿Cómo abrir cajas con robinago? Ahí está, muy bien Mi mamá está moviendo, mi mamá la mano Ay, no Pobrecito, está mareando, está mareando a mí No, no Ahí está, muy bien Creo que ya lo saqué Lo sacamos por acá arriba Sí O por acá abajo Ahí está, muy bien Ahí está Y luego, ahora vamos Ahí está Miren, aquí vienen unas instrucciones chinos Y aquí vienen las instrucciones Cómo tienes que cuidar a tu monito Vean, si quieren se las enseño A ver, ahí está, miren La pluma Ahí está Aquí se abre Y vienen las instrucciones De si te aparece una instrucción Ay, miren Si te aparece algo Este, tú tienes que Aquí este, saber cómo Aquí vienen Lo alimentas, ¿no? Ajá, cómo lo alimentas Cómo haces de baño Y así Y acá te vienen todos los personajes De cómo tienes que cuidar a cada uno Y vamos a ver A qué le toca a Melita A ver Mérate, mérate, todavía no Tenemos que abrirlo por completo Para que puedas saber Cuál es el tuyo, a ver Sí se Quita la pila Pero cómo se carga No viene cargador Listo, chapiz Muy bien, Melita A ver, vamos a abrirlo A ver Y ahora Para saber tu personaje, Melita ¿Cómo le quitaste eso? De arriba Ábrelo Así Con cuidado Comió solo Les dije que comió solo Ahí está ¿Creció, no? No sé Es que no sé si te tocó el perro Porque si lo cierro Creo que te va a salir otro Sí, te va a salir el camaleón Entonces, Vela Por acá Mira Le salió el camaleón Entonces, Vela Para saber tu animal Definitivo Le vamos a abrir esto Y creo que va a ser el gatito ¿Eh? Oh, tiene lentes Tiene lentes El gatito A ver Ahí está Muy bien Y ahora si no cerramos Vamos a ver si le tocó Le tocó el perro ¿Cómo le hago para que tenga un animal Ahí está bien, ahí está bien A ver, ya sé cómo ¿Sí? Ahí está Yo quiero Espérate Y te tocó ¿Ese por acá, Chupes? Perro Creo que sí Sí, porque lo sé Acarícialo Acarícialo Ponle el dedo aquí arriba No se ve Ahí está Está muy bien Ahora dice Agítalo Haz así Y así No, tampoco tanto Ay, pobreza Tu perrito No, nada más una vez Si escuchan otro perrito Es mi mamá Que está quedando la otra Esta es muy buena Y luego Ahora dice Acarícialo Pero a poquito Para que no tapes Andra, ¿sí? Eso, muy bien No te pasa nada, ¿eh? Pero Ahora agítalo así Ahí está Y se alivian Ahora dice Así Eso era así De verdad Es que Ahí está Ahí está No, era Óscalo Ahí está Es que Está comiendo Está comiendo Qué bonito Sí Qué bonito Ahí está Acarícialo Ahí está Muy bien A ver Ay, qué bonito Hace para acá Y para acá Eso Ay, se alivian Qué bonita Este de abajo ¿Qué es? Ahí está Ok, muy bien Siento que ahora Ya entendí un poquito Ahorita a Isabela Le aparecen nada más Estos pasos Porque está como En el primer nivel En cuando Está recién nacido El perrito Y Y bueno Aquí vienen Todas las instrucciones Todo lo que tienes que hacer Y cuando pasas A otro nivel Vean Acá aparecen Otras cosas Por ejemplo Vean Mira Se la ha de comer ¿No? Ya se popis Ajá Sí, del baño Y todo eso Me pasas Mi tamaguchito Mi tamaguchito Vean, vean Creo Que si no Esto, miren Creo que parece Como un astronauta mío Vean No, qué bonito Es un astronauta Mira ¿Qué dice? ¿Qué quiere hacer? ¡Ah! Se aburrió ¡Ah! Ay, se durmió Oh, se aburrió ¿Qué te pasa? No, está arrancando ¿No? También Cuéntanos Cuando se hace chiquito ¡Ah! Se despertó También Cuando se hace chiquito Luego grande Y luego nada más Ve, mira Mira Mira, este como Como ya se está Un poquito más grande Este sí se espera un poquito Pero cuando uno se aburra ¡Oh! ¡Qué bonito! Enseña, la cajita Me lo has enseñado Dice mi mamá Que acaba de irse ¿Eh? La cajita Me lo has enseñado Dice mi mamá Que acaba de Ahorita mi mamá Estaba cuidándolo Porque ya se iba a dormir Con él ¿Qué? No, no es una ranita No, no es una ranita Es un camaleón Y una rana Ah, ok Pero sí es este Sí es un astronauta En este momento No sé Creo que sí Ay, no Y es que Ahorita el mamá Lo está cuidando Y le apareció Una ranita Y que se fueron En un cohete ¡Ay! ¡Qué bonito! A ver Y ahorita Si le aparece esto La ranos Ajá Así Y creo que Isabela Ya le apareció Al segundo nivel Donde empieza a tomar Agüita Así Empieza a tomar agüita Y ya Pero bueno chicos La verdad es que Está bien padre Aparte Esto Lo bueno Es que creo que No te ladren las noches Entonces Le van a ir diciendo Como los tamaguches Que te dicen De bajar De bajar Y ojalá que no le pase Nada a nuestro A nuestro perrito Bueno chicos Se les quiere mucho Y ya está amaneciendo Sí de hecho Ya está amaneciendo Feliz día Los reyes magos Vean que si ahorita Dile feliz día Los reyes magos Feliz día Los reyes magos Suscríbanse Suscríbanse Que hay muy bien Marita Bye 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 Bye